Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De vuelta estamos aquí iniciando una vez más un día y quiero comenzar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Una palabra, yo la puse de título, el juicio de Dios, ¿sí? Es ineludible, ¿sí? Del juicio de Dios nadie se escapa. Y como estamos viviendo estos últimos tiempos, vemos muchas cosas, ¿no es cierto? Y tratamos de buscarles explicación a todos. Bueno, la palabra de Dios siempre tiene una explicación para esto. Le voy a estar compartiendo la palabra en Amos capítulo 9, ¿sí? Versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. 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 Bueno, aquí estamos viendo una palabra fuerte, ¿no es cierto? Una palabra de juicio para el pueblo de Israel. Aquí estamos viendo esto es en el reinado de Jeroboam II, ¿sí? Donde el profeta Amos recibe esta palabra de parte del Señor, ¿sí? Tenemos que remontarnos un poquito, ¿sí? Tenemos que remontarnos un poquito, por lo menos un 180 años, ¿sí? Antes de esto, cuando estaba Jeroboam I. Recordemos en la palabra también que dicen que ahí ellos tuvieron que Jeroboam, para que el reino no se divida, ¿sí? Que no se vaya lo de Judá. Judá estaba en el sur, Jeroboam I estaba en el norte. Hizo una adaptación de los mandamientos de Moisés, vamos a decir así, creó una religión, ¿sí? Para que la gente no se vaya, ¿sí? Creó un altar, ¿sí? Hizo un templo ahí en el reinado de él, en Jeroboam. De Jeroboam, él hizo un templo y puso sacerdotes, pero todo para su conveniencia, ¿sí? Crearon leyes para su conveniencia, o sea, era una especie de religión mezclada con la verdad, ¿sí? Como estamos viendo justamente el día de hoy. El día de hoy vemos muchas iglesias, ¿sí? Entre comillas. O sea, que tienen muchas cosas aparentemente, uno ve del lado de afuera y dice, no, son personas que predican la palabra, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a escarbar, ¿sí? Empieza a ver todas ciertas cosas que si uno lee la palabra de Dios, no están del todo a la luz, ¿no es cierto? Bueno, eso pasaba en ese tiempo. En el reinado de Jeroboam II, ¿sí? El profeta Mo se levanta, recibe esta palabra y da esta palabra, ya que el reino de Israel estaba totalmente fuera de sí. Estaban pecados, viviendo como ellos querían, ¿sí? A causa de las leyes también que generó este rey. Este rey, él hizo una especie de creado en leyes, pero siempre es para beneficiarse él, ¿sí? Bueno, el Señor se cansó de esto, ¿sí? No les parece conocido lo que está pasando hoy día, que el Señor también se está cansando de tanto pecado, de tantas cosas malas que está pasando en el mundo, la maldad del hombre se ha multiplicado, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor se enoja y manda este castigo. Y dice la palabra del Señor que no va a haber lugar donde escapen de este castigo. A causa de no arrepentirse, porque ellos sabían que estaban haciendo mal. Ellos sabían que estaban pecando contra el Señor, pero no se arrepintieron. La consecuencia de esto, la consecuencia es, ¿sí? Este castigo del Señor que manda, que va a destruir esta ciudad, ¿sí? No va a quedar piedra. Fíjese que en el primer capítulo, en el primer versículo, perdón, dice derriba el capitel y se estremezca las puertas. O sea, que es como que va a venir un sacudón que va a destruir, va a quedar nada, piedra sobre piedra. Y aquí vemos a un Señor que, a nuestro Señor, al creador de todas las cosas, a ese Señor que está cansado de hablarle y no entender, de tratar de que el pueblo de Israel tome conciencia. Si nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, vemos que siempre encontraron, buscaron la forma de salirse del Señor, de desviarse. Fueron muy pocos los tramos en que el pueblo de Israel sirvió al Señor. Siempre hubo una mezcla cuando ellos no tenían que mezclarse con otros pueblos. Vemos que ellos se mezclaban con otros pueblos, servían a otros dioses y siempre, siempre recibieron estos castigos. Y aquí vemos también, ¿no es cierto?, un ejemplo de claro que el Señor, no hay privilegios con el Señor. Si nosotros nos arrepentimos de corazón del mal que estamos haciendo, del pecado que cometimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero también si no se arrepienten, no pidamos al Señor misericordia cuando una sociedad está en rebeldía con el Señor. Como vemos en nuestra querida nación, se están creando muchas leyes, como hablé en el video anterior. Muchas leyes que están en contra del Señor. Muchas leyes que lamentablemente es antibíblica, sí, matar a una criatura. En eso, lamentablemente, busquen la vuelta que le den, es asesinato. Y todo eso se quiere hacer como ley, o sea, no hay justificativo de lo bueno en eso. Y el Señor, yo creo que está llegando, bueno, estamos viviendo los últimos tiempos donde el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Y ojalá, hermano, amigo, que estemos del lado correcto cuando esto pase. Porque el Señor dice, Él es fiel y justo para guardarnos, sí. Él en ningún momento en su palabra dice que nosotros vamos a pasar por pruebas, no vamos a pasar por luchas. No, pero Él nos da promesa de que Él siempre va a estar con nosotros, sí. Aquí vemos que no hay lugar, vaya donde vaya, al fondo del mar, en el Seol, dice, ahí mi mano lo rescatará, dice la palabra de Él. Y si vemos también, vamos a comparar en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 35 al 39. Y aquí dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Ante en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá hay una, si comparamos con lo que leímos en Amós, acá hay ciertas similitudes, pero también ahí vemos a un Dios que nos está tratando con nosotros. Acá nos dice, primero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De Cristo, perdón, ¿tribulación o angustia? O sea, el Señor nos está diciendo que vamos a pasar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero, ¿qué dice el Señor? Nadie podrá separarnos, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo. Ni el Señor acá nos está mostrando el amor que Él nos tiene, ¿sí? Y si nosotros nos arrepentimos y estamos con Él, ¿sí? Pero también vemos a un Dios en Amós, un Dios enojado con el pecado, enojado con la persona que no se arrepiente, ¿sí? Esto es una palabra hoy para ti. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? La sociedad está cada vez peor. Bueno, la gente cada vez tiene más maldad en su corazón. Las personas vemos todos los días en la noticia lo que está pasando. Y es terrible ver cómo se tratan unos a otros, ¿sí? Cómo asesinan a otros, ¿sí? Amigos, hermanos, es terrible lo que está pasando. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Y el Señor te está hablando, ¿sí? De los juicios de Dios nadie se escapa. Arrepiéntanse ahora que es el tiempo. No dejemos pasar esto. El tiempo es corto. Si bien la venida del Señor nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, dice su palabra. Pero la muerte no tiene edad. La muerte no tiene hora. No tiene privilegio, ¿sí? La muerte te puede venir hoy, mañana. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? ¿Estás cerca de Dios? Dios, yo te invito, querido amigo, acércate al Señor, pídele que entre en tu corazón al Señor Jesús. Acéptalo como su único y suficiente Salvador y Él morará en tu corazón. Y tendrás el privilegio de llamarte hijo de Dios y Él anotará tu nombre en el libro de la vida, ¿sí? Como dijo Jesús a muchos que sanó y que perdonó. Si leemos la palabra dice, ve y no peque más. Mi querido amigo, mi querido hermano, hay que alejarse del pecado. Es algo que nosotros no podemos convivir la luz con las tinieblas. Dios no puede mezclarse con las tinieblas. Dios es luz y la luz con la oscuridad no se mezcla. Mi querido hermano, nosotros somos personas de luz. Somos la sal del mundo, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Alejémonos de todo lo que estemos. Y si hoy estás haciendo algo malo, viendo pornografía, estás atado a eso, pídele al Señor para salir de esas cosas. Pídele al Señor perdón. Pídele al Señor que te dé, que mueres en tu corazón y que te ayude a cambiar eso. Entrégale al Señor hoy. Si estás mintiendo, estás robando. ¿Sí? Si estás haciendo algo que al Señor no le agrada. Acuérdate que a lo mejor nadie te ve, pero el Señor de Dios no te puede escapar. ¿Sí? Mi querido amigo, mi querido hermano, esta es una palabra que yo quería compartir con ustedes. Y como dice la palabra del Señor en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Sí? Ni ángeles, ni potestades, nada, nada, ni ninguna creación, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Así que mi querido hermano, Dios nos ama, Dios nos ama y dio su Hijo por nosotros. Así que recapacitemos y busquemos del Señor todos los días, doblen su rodilla o ahí en su cama, hablen con nuestro Dios. Él quiere comunicarse, Él quiere sentirse esa comunión con ustedes, con nosotros. Él es nuestro Padre. ¿Y qué Padre quiere estar lejos de su Hijo? ¿Acaso alguno que me está escuchando tiene hijos o son hijos, no es cierto? ¿Y qué? Y yo creo que no habrá pasado mucho tiempo y uno ya quiere ver al Padre, quiere estar con sus padres. El Señor lo mismo. El Señor no ama tanto que dio a su Hijo. Tengámoslo en cuenta antes de hacer algo malo que no agrada al Señor. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Cuidemos esa relación, cuidemos ese regalo tan hermoso. Dice la palabra que nosotros no somos merecedores de tanto amor. No somos merecedores. Pero Cristo murió por nosotros, aún sabiendo que le íbamos a negar y que le íbamos a fallar. Él dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio su vida por todo. Acéptala en tu corazón. Cristo te ama. Te invito, por favor, a que le des me gusta y te suscribas a mi canal para seguir compartiendo más la palabra del Señor. Y déjame tu comentario si por ahí tuviste alguna experiencia o tu testimonio. O qué quieres que hablemos en el próximo video. Te invito a que me dejes tu like. Mi nombre es Lucas y un saludo desde Argentina para todas las personas, los hermanos que me escuchan y los amigos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.